Hola, buenos días. Mi nombre es Catalina y hoy les voy a hacer un rico caldo de res. Los ingredientes son sal, carne de res, que viene siendo pues carne para caldo y también anillo de res. Vamos a necesitar papas, tomates, chiles y yo me gusta ponerle siempre limón. Y coseche de mi huerta, elotes, tomates, cejotes y chiles. De dos diferentes, tres diferentes chiles. Voy a necesitar la mitad de la cebolla, dos ajos y hierbabuena. Para tomarme pues me voy a hacer una agüita de, pues en español se llama marañón, no sé si ustedes lo conozcan, miren. Yo lo compré ya congelado porque si no están congelados no hayo. Voy a sembrar, voy a agarrar esta en la semilla, voy a agarrar la semilla para ver si me nacen unas plantas. Y este, de ahí voy a hacerme mi, pues mi agüita de marañón y cashew fruit, se llama en inglés. Y este, vamos a empezar poniendo la carne a cocinar. Ya tengo el agua hirviendo, miren ya está lista hirviendo, para que así pongamos nuestra carne. Es más, está bien siempre hirvir el agua primero. Para, y pues se cuece como quiera más rápido. Y como no sé si va a estar suave la carne, pues lo voy a dejar por unos 40 minutos, cocinándose. Como quiera la voy a estar checando. Miren, pues ya regresamos a ver nuestro caldo. Va bien, bien bonito, pero ahorita a mí siempre me ha gustado ponerle, para que agarre todo el sabor a este, con la hierbabuena. Y también con los ajos que les dije. Para que así quede más rico. Que así cociendo todo junto. Huele ya bien rico, por la hierbabuena y el ajo. Bueno, pues vamos a hacer el agua del marañón, o cashew fruit. Esta, pues ya les dije que es la semilla. Que voy a tratar de, pues la verdad es sembrarla. A ver qué pasa. A lo mejor ustedes ya lo han comido, se han hecho sus aguas. Pero yo quiero enseñarles esta fruta. Está bien sabrosa. Riquísima. Ahorita la vamos a moler. Vamos a moler. Voy a utilizar un poquito de agua. Para hacer la... No quiere muy bien porque está un poquito durita, porque está un poquito congelada. Todavía. Bueno, aquí seguimos moliendo el marañón. Ya casi vamos a terminar. Para que les gusta nuestra agua. Miren que bonito está quedando. El agua. A mí me gustó que le quedaran pedacitos así. Le vamos a poner de sal. Se mira bien deliciosa. A poco no se les antoja. Yo no le voy a poner azúcar, así me gusta. Pero cuando ustedes la hagan, si le quieren poner, pues pónganle. Díganme la verdad. ¿No se les antoja? Ya está listo. Ya está listo. Ya está listo. Ahora vamos a seguir hirviendo nuestro caldo. Ya casi va a estar listo. Para ponerle las verduras. Miren que bonito se mire. Listo. Aquí se me voy. Ya le vamos a echar el elote. Ya está bien suave la carne. Y también la papa, que es lo que está más durita. están bien bonitos mis elotes que yo coseché hace rato también le voy a poner unos chiles enteros para que no pique mucho a unos ya cortaditos para que agarre nomás buen sabor este me gusta ese chile porque no pica mucho se puede comer rica la comida me gusta ponerle mucho caldo la cebolla y el tomate pues se lo pongo y el ejote un poquito más adelante porque se cocina mucho más rápido bueno ahorita le vamos a poner ya los cejotes el tomate la cebolla que es lo que pues la verdad se cocina más rápido a esto lo vamos a dejar pues por unos 10 minutos nada más miren qué riquísimo está quedando bueno quería decirles que mi rico caldo ya está ya nos vamos a servir para probar miren cómo está se mira wow delicioso bueno voy a servirme se mira riquísimo quiero elotito díganme si no se les antoja claro que se antoja más cuando hace frío pero por qué no comerlo también cuando hace calor como quiera siempre me lo como sea frío va a ver calor miren riquísimo con su papita así está nuestro rico caldo les he dicho siempre me gusta con con su limoncito y hago así porque tiene los huecitos todavía limón quieren siendo las semillitas miren aquí no se les antoja con todo así con su elotito orgánico de mi huerta y para acompañarlo pues con el agua que les enseñé que la estaba haciendo de marañón un poquito caliente miren qué suave quedó les recomiendo que hagan este caldo a los niños bueno le pongan chile obvio riquísimo con mi agua de marañón yo les recomiendo que la hagan está bien sabrosa esta agua les quería decir que me siguen en mis redes sociales en facebook en instagram como cocinando con catalina quería decirles que si les gustó mi video denmele like y si no denmele like lo importante es el like cuídense nos vemos en el próximo video bye